¿De qué se tratan los ciudadanos los cines o los condenadores? Es uno de los 25 robos que han sido creados por fabricantes de barcas reconocidas, Los empresarios e incluso estudiantes se han integrado en una primera o en la carrera. Se trata de una competición que ha creado un mundo de una ex-fight. En la actualidad hay 25 equipos de 16 países como Alemania y Chile. Todos tuvieron que construir sus protéfonos para luego lanzarlo a hacer algunas sin ayudas de gobierno. Nosotros decimos que en Chile no es la gente que tiene capacidad para eso. ¿Usted le conoce a la necesidad para comprobar los votos de Alemania? La verdad es que ellos quieran, es que van a poder captar lo que ellos quieran con la competición. En el definitivamente, el objetivo es que no hay más que podamos reducir el costo de la actualización. ¿Qué es lo que está haciendo?